no bulto no bulto titi trae cámara fufu aquí anda los verdaderos flow de los tígeres dile que los que diles que los que tapia pasa esa mierda donde está el pecajito mira hay un trodes pecajito bro verdad oye deja esa tortuga no pero es para grabarla bro la galletita bro ya tu le ha hecho una balita de sebilentuosa para acá hecha yo mire que esa bellozura ahi oh man no 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 o la verdadera gente muchachos, claro, cada rato mira, matando pajaritos oye, como suena eso, que parece un tirapó toma, manín oye, pero grave hasta el cocodrilo el verdadero el verdadero el verdadero que va a ser, no te haga tú sabes que uno está que no te haga mucha luz